Lo que estamos presenciando es el regreso de los titanes. ¿Pero cuántos hay? 17 y subiendo. Mal asunto. Mothra, Rodan, Gídora. Dios mío. Se mueven como una manada. Están cazando. Todos responden ante un alfa. Si acabamos con Gídora, acabaremos con todos ellos. ¿Hay alguna criatura que pueda hacerle frente? ¡Godzilla! Nuestro planeta perecerá. Y nosotros con él. ¡No te sueltes! ¡Espera! A no ser que liberemos a Godzilla. Sí, claro, ¿eh? Le invitamos a una cerveza. No, esta vez nos unimos a la pelea. ¡Corre! Este es el planeta de Godzilla. Nosotros solo vivimos en él. Además, de verdad. La vida de Godzilla